Hola jóvenes, les da la bienvenida Fanny Yamilet Fonseca de la ciudad de Danlín, Departamento del Paraíso, a una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de Ciencias Naturales del séptimo grado. El tema que abordaremos hoy son las plantas vasculares. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Cuídate de tu salud, ten todas las medidas de seguridad necesarias en casa. Antes de explorar, veremos qué expectativas de logro tenemos en este tema que son las plantas vasculares. Uno de ellos es definir el concepto de plantas vasculares. Otro, identificar los dos grandes grupos de las plantas vasculares. Como también nombrar ejemplos de las plantas vasculares, peridofitas y fanerógamas, de acuerdo a qué? A la clasificación que veremos. Pero antes, quiero que veamos los conocimientos previos que usted tiene. ¿Qué son las plantas vasculares? ¿Cómo se les nombra a las plantas con semilla? ¿Cómo se les denomina a las plantas sin semilla? Después de jernos estas interrogantes, observemos la figura que aparece ahí. Muy bien, ustedes ven que lo observan ahí, observan plantas con hojas, con tallos y raíces. Entonces, eso son plantas vasculares. Esa es mi respuesta a la primera pregunta. La segunda, ¿cómo se les nombra a las plantas con semilla? Se les nombra fanerógamas. ¿Cómo se les denomina a las plantas sin semilla? Teridofitas. Vamos a aprender entonces, en este video, la división de las plantas vasculares. Se dividen en dos grandes grupos. Uno de los grupos es teridofitas. Estas plantas poseen raíces, hojas y tallos, verdaderos, pero carecen de semillas. El otro gran grupo es las plantas fanerógamas, llamadas también espermatofitas. Son plantas que se dispersan mediante la producción de semillas. Vamos a hablar entonces de las teridofitas, específicamente quienes se encuentran. Una de ellas es la licopodios. Son hojas, aparecen dispuestas en espiral alrededor del tallo, como se ve en la figura. Son conocidas como flores de piedra. Su hábitat son los lugares áridos y bosques húmedos. También tenemos los muy conocidos helechos. Plantas con tallos subterráneos y hojas compuestas, ¿verdad? Su hábitat son los lugares húmedos y sombras. Como también tenemos las celaginelas. Estas poseen tallos rectos, delgados y huecos. Su hábitat son las regiones tropicales, templadas y frías. Se les conoce comúnmente como equisetos o cola de caballo. Muy usada cuando hay problemas en los riñones, en la parte medicinal es muy útil. Veremos entonces lo que son las fanerógamas. Las fanerógamas están divididas en dos grandes grupos. Uno de ellos son las gimnospermas. ¿Quiénes son las gimnospermas? Son semillas que se desarrollan a partir de un óvulo desnudo y no dentro de un ovario. Como también tenemos las angiospermas. Estas son óvulos que se encuentran protegidos dentro de un ovario y su semilla está dentro de un fruto. Tenemos y hablaremos entonces ahora de las gimnospermas. ¿Cuáles tenemos dentro de las gimnospermas? Una de ellas es las coniferofitas. ¿Verdad? Son árboles o arbustos. Estos poseen hojas ciculares con forma de aguja. Una característica fundamental es que están formados por conos o piñas. Se ve en la figura ahí de una bellota. Y estos son sus flores o frutos. Por ejemplo, el pino y el ciprés. Gingofita. Las gingofitas, sus hojas son viboladas y con forma de abanico. Sus semillas tienen una capa exterior carnosa. Aquí solo se encuentra un único sobreviviente, el gingo biloba. Otro, dentro de las gimnospermas está cicadofita, llamada cicadas. Actualmente son las plantas con semillas más primitivas. Se jemejan a palmeras. Aquí tenemos entonces las gimnospermas. Coniferofitas. Coniferofitas, gingofita y cicadofita. Hablaremos entonces de las angiospermas. Las angiospermas están divididas en dos. En monocotiledonias son plantas que poseen un solo cotiledon. Sus raíces son adventicias, como también tenemos las dicotiledonias. Las dicotiledonias, semillas con dos cotiledones, como las naranjas, como la imagen que aparece ahí. Las monocotiledonias, estas se pueden dividir en gramíneas. A este grupo pertenecen los cereales, que es la base de la alimentación mundial, por ejemplo, el trigo. Liliancias presentan un tallo en forma de bulbo. Algunas son comestibles y son flores que tienen seis pétalos. Por ejemplo, el ajo, que aparece en la imagen, y la cebolla. Tenemos también dentro de las monocotiledonias, las palmacias. Las palmacias presentan un tallo largo que termina en un penacho de hojas, ejemplo, el cocotero. Otro ejemplo, otro que está dentro de las monocotiledonias, está la amilidáceas. Sus tallos se presentan en forma de roseta, ejemplo, el maguey. Y su palabra lo dice, orquidáceas, plantas con flores vistosas y coloridas. Tallos epífitos, como por ejemplo, las orquídeas, muy bellas, que es nuestra flor nacional de Honduras, y la vainilla. Dentro de las dicotiledonias, en este grupo, encontraremos las crucíferas, plantas cuya la disposición de pétalos, es en forma de cruz, como por ejemplo, la coliflor y el repollo. Tenemos también las leguminosas, presentan frutos en forma de vaina, ¿verdad? Son llamadas legumbres, y el ejemplo son las arvejas y el maní. Otras, dentro de las cotiledonias, están las rosáceas, flores con cinco pétalos, frutos comestibles, y de gran importancia para la economía, como es las manzanas y los duraznos. Rutáceas, hojas con la capacidad de agregar aceites aromáticos, poseen hojas modificadas en espinas. Por ejemplo, la naranja y el limón. Y como tercera y última, son las compuestas dentro de las dicotiledonias. Sus flores dispuestas en un disco llamado receptáculo, que tienen apariencia de una sola flor. Entre ellas tenemos la manzanilla, que es muy utilizada como medicinal. Ahora, ya tenemos todo lo que son las divisiones de las plantas vasculares. Vamos a valorar cuánto aprendieron. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra familia, con mamá, con papá, discutiendo, hablando sobre el tema de interés de lo que son las plantas vasculares. Y la primera pregunta que quiero que ustedes me resuelvan en el cuaderno de ciencias naturales es, ¿cuál es la clasificación de las plantas vasculares? ¿Cómo lo quiero que me lo hagan? Elabóreme un mapa conceptual, donde usted me escriba el conceptito de plantas vasculares, cómo se dividen los dos grandes grupos de las plantas vasculares, que son fanenogamas y teridofitas, y cada una cómo se divide. Así es que, en un mapa conceptual. Y la número dos, ¿cuáles son las características de las plantas vasculares de acuerdo a su clasificación? Ven ustedes la importancia de este tema, tanto en nuestra vida cotidiana, cómo en su vida de estudiante le sirve para seguir adelante, cuidando nuestro medio ambiente. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. ¡Gracias!